Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojes especiales. Hoy os traemos una primicia mundial, me debo decir, gracias a las gestiones de Chronomar frente a Oris, que se ha prestado graciosamente a cedernos el único ejemplar que existe del Oris Chrono Brasher en bronce para que hagamos una review en relojes especiales. A ellos dos, gracias. Estamos grabando este vídeo cuatro semanas antes de la celebración de Vassal World, con lo cual, como digo, la primicia es importante. No creo que haya otro vídeo en el mundo precisamente en estos momentos y lo habrá seguramente a partir de Vassal. Como digo, es una pieza, o no lo he dicho, es una pieza única, todavía no se ha empezado a producir. De hecho, si veis, esta unidad no tiene ni siquiera grabada la serie. Sería aquí en esta plaquita debajo del buzo y la verdad es que es todo un privilegio. Empezar diciendo que el Chrono Brasher tiene una fascinante esfera azul, como en el caso de su predecesor, y una caja de bronce que supongo con bastante cobre, porque es de un color rojizo. Muy bonito, pero rojizo. No sé cómo se va a comportar con el tiempo. Supongo que de alguna forma la oxidación producirá ese excluencimiento que tanto gusta a los aficionados a bronce. El fondo es de acero para evitar alergias. Un diámetro de 43 milímetros y todo él, como digo, en bronce. El Oris Brasher Crono monta un calibre que es un Selita SV510 y que Oris denomina 770. Lo bonito es que llena completamente el calibre, es decir, llena completamente la caja y no tiene ninguna bata visible. Es algo que yo particularmente aprecio mucho, o lo agradezco en cualquier caso. Típico rotor rojo de Oris. La tapa por dentro lleva el muelle de presión sin ninguna marca interna. Eso sí, el logo de Cal Brecher con su eslogan o con su moto, que sería, no es un pecado caer, lo que es un pecado es no levantarse. Curiosamente, las posiciones de la corona, que es roscada, 100 metros de profundidad, existencia, tiene una y dos posiciones. La última, evidentemente, es para poner la hora y la primera para dar cuerda, digamos, manual. Lo que no sé es para qué sirve la de en medio, que imagino que será para el pase rápido de fecha, suponiendo que el SV510 tenga pase rápido de fecha. Rosca muy bien. Y finalmente encontramos un cristal de zafiro con un abombado bastante importante, como podemos ver aquí, curvado hasta una posición determinada y luego queda plano completamente. Eso permite una visión muy cómoda, pero produce ligeras distorsiones en un punto determinado. No es grave, pero es bueno saberlo. Las medidas son 43 milímetros de ancho, aunque parece realmente más grande, y 17 milímetros de alto, contando su cristal abombado, que como digo, queda plano en la superficie. Las agujas son de un tamaño más que respetable, bien cargadas de superluminova, al igual que las agujas de los subdiales, que como podemos ver, también tienen su parte de superluminova y quedan iluminadas en la oscuridad. En la oscuridad cumple perfectamente su función y el lumen se ve perfectamente. Superluminova, por supuesto. Y las agujas son las que tienen más fuerza que los índices. Cosa totalmente lógica, porque son ellas las que van a marcar el tiempo. El muñeca es una pieza igualmente espectacular. Estáis viendo una muñeca de 17,5 milímetros aproximadamente, y los reflejos son espectaculares. Se aprecia lo que comentaba de la distorsión un poco del cristal que produce el cristal sobre la esfera, pero tampoco es un tema realmente preocupante. El precio de venta al público se ha anunciado como 4.700 francos suizos, lo que no variará mucho respecto a su equivalencia en euros. Pues calculo que unos 4.500 o algo parecido. Que no es un mal precio para un reloj limitado a 2.000 unidades y que seguro que va a agotarse en poco tiempo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.